El IBEX 35 se acerca a los 10.400 puntos tras cerrar el martes con subidas moderadas. La jornada ha estado protagonizada por la inflación de Estados Unidos de febrero, que ha repuntado al 3,2% en tasa interanual frente al 3,1% registrado en enero. Por su parte, la inflación subyacente, que excluye alimentos y energías, ha caído una décima hasta el 3,8%. Este dato está directamente relacionado con la reunión que la Reserva Federal mantendrá la semana que viene, entre el 19 y el 20 de marzo. Antes de conocer esta referencia clave, Jamie Dimon, presidente y consejero delegado del banco JP Morgan, ha dicho que la Fed debería esperar antes de reducir los tipos de interés y ha indicado que no descarta una recesión en Estados Unidos. Cabe destacar también que en esta jornada el Banco de España ha presentado la actualización de las proyecciones macro de la economía española. El organismo ha revisado al alza el PIB al 1,9% y a la baja la inflación al 2,7% para 2024. Asimismo, en el plano empresarial, Mercadona ha publicado los resultados de 2023 con una mejora del 40% del beneficio hasta un récord de 1.000 millones de euros. Junto a esto, es importante señalar que el Consejo de Ministros ha aprobado la fusión entre Orange y MassMobile en nuestro país. Al otro lado del Atlántico, hay que hablar de las fuertes subidas en Oracle que se ha disparado tras superar las estimaciones con sus resultados del tercer trimestre fiscal. La compañía ha anticipado también que tiene intención de hacer un anuncio la semana que viene con NVIDIA.